Como maniobra política calificó el Ministro de Salud las denuncias de abandono en la construcción del Hospital de Puente Alto, una polémica en la que también se vio involucrado el Senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandor. El jueves fue el día de las denuncias. Germán Codina, alcalde de Puente Alto, acusó un supuesto abandono de obras en la construcción del Hospital de esa comuna, las mismas a las que el Presidente Piñera les dio el vamos poniendo la primera piedra. Este viernes fue el tiempo de las respuestas a los emplazamientos. Y ha instalado, a mi juicio, un tema mayor que ha inoculado el virus de la desconfianza hacia nuestros usuarios. Primero respondió el subsecretario, después el propio Ministro de Salud. Jaime Mañalich recalcó que las obras no tienen atrasos, acusó inexperiencia del alcalde Codina e incluso fue más allá. Y quiero decirlo claramente, lo que hizo ayer el señor alcalde es una maniobra política. Yo, que soy un Ministro enteramente político, no solo técnico, tengo que reconocerlo de esa manera. Para Mañalich la maniobra estaría orquestada por este hombre. Según el Secretario de Estado, Manuel José Osandor y Germán Codina actúan coordinados. Es lo mismo, usted entenderá. Son gemelos. La acusación del Secretario de Estado tuvo respuesta y fue al estilo Osandor. Es una nueva desubicación del Ministro, echando a echar la culpa a alguien. Pero gracias a Dios, el 11 de marzo este señor se va y Chile va a descansar. Las descalificaciones del Ministro, la verdad, es que yo creo que son lamentables. Yo no lo he descalificado a él, si ustedes han visto, lo único que he hecho es defender que los vecinos de Puente Alto necesitan una alternativa de hospital. La polémica escala, algo que el alcalde de Puente Alto busca evitar incluso parafraseando al presidente Ricardo Lagos. Mire, aquí y ahora les digo al Ministro que si quieren nos juntamos a conversar. Ofrecimiento sobre la mesa que podría cerrar un flanco polémico para el gobierno.